La subasta virtual que se realiza a finales de mes por el Banco Popular tendrá una nueva oferta de productos este viernes 26 de octubre. Durante estas subastas, las personas interesadas podrán encontrar propiedades en todo el territorio nacional, entre ellas en Pérez Celedón y la zona sur. Estas opciones arrancan desde los 3 millones de colones en adelante. Banco Popular tiene ya como política que mes a mes, al cierre, hacemos una subasta virtual. En este mes corresponde al día viernes, viernes 26 de octubre. A las 10 de la mañana, en cualquier BP total, llamamos nosotros las oficinas más grandes, la que está acá, la que está en Ciudad Ney, de Liberia, Cañas, etc. Tenemos una subasta virtual, ahí se ponen a la venta los 170 bienes que se tienen a nivel nacional, en condiciones especiales, cualquier persona puede ofertar, llegar a la oficina, en este caso pueden venir a Pérez Celedón. Para esta subasta hay 11 propiedades en el Valle del General. Y desde aquí ofertan el bien que consideren, ahí se subastan. Hay bienes que tienen ya un 60%, por ejemplo, en el precio de venta, y todavía en esta subasta se le puede dar un 5% y hasta un 10% más. Eso, por supuesto, que genera condiciones diferenciadas en el producto. Tenemos en este momento 170 bienes a nivel nacional y tenemos 11 bienes aquí en Pérez Celedón. Hay casas, hay dotes y hay locales comerciales, hay de las tres opciones y eso abre la posibilidad. En el Banco Popular recuerdan que estas propiedades cuentan con condiciones especiales. Algo importante resaltar y hacer del conocimiento de las personas, o familias, o empresas, es que estos bienes se venden con condiciones especiales. Se les da un plazo hasta de 30 años, no tienen que pagar avalú, porque ya está considerado, no tienen que pagar gastos de abogado, porque eso está considerado. O cancela, obviamente, los gastos de traspaso, que eso es por ley. Y, por supuesto, muy importante es que se les da la tasa básica pasiva en este momento. O sea, estamos hablando que hoy estos bienes tienen la condición especial, prácticamente un 6%, y eso, pues, hace bastante reactivo. Y es una muy buena oportunidad para las personas, familias y empresas que consideren importante adquirir un bien. Tenga en cuenta que esta subasta que realiza la entidad comienza desde temprano, este viernes 26 de octubre. Sí, si Dios quiera, a las 10 de la mañana ya está abierta la subasta virtual. Insisto, a nivel de las oficinas más grandes del banco, más grandes nosotros los tenemos separados, se llamamos BP Totales. Aquí, hoy, en Pérez y León, pues hay una. En Ciudad Neyli hay otra, en Cañas, en Iberia, en Paseo Colón, en San Pedro. Entonces, cualquier persona que vea este medio y que tenga la posibilidad de asistirse, así se visita una oficina y desde ahí oferta los bienes. Insisto, con muy, muy buenas condiciones. Muy bien, doctora. Para conocer más detalles de las propiedades disponibles para esta subasta, las personas pueden acceder a la aplicación móvil BP Venta de Bienes o al sitio web www.bancopopular.fi.se. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!